Hola, seguidores de las patas de Tatsumaki bienvenidos a un nuevo video con el último capítulo del manga de One Punch Man, recuerda dejarme un like y un comentario, sin nada más que decir comencemos. El nuevo rango de Saitama se revela en el capítulo 187 de One Punch Man y llega de la forma más inesperada posible. Porque este capítulo es en realidad una edición exclusiva del manga, lo que significa que es totalmente nuevo para todos, incluidos los lectores del webcamic. Sorprendentemente, este capítulo adquiere un tono más serio de lo que estamos acostumbrados en ciertos momentos, pero también algunos de los momentos más divertidos que hemos tenido últimamente. Y para poner la guinda en el pastel, todos los componentes clave de un gran capítulo están en este, así que estoy muy emocionado por comentarlo. Empezamos el capítulo con una cita muy interesante que dice así, las huellas que dejamos cuentan nuestro estilo de vida. Siguiendo adelante, abrimos con un héroe llamado Pepillen 800, recibiendo una llamada de McCoy, señalando que tiene alguna apuesta sobre él. Justo después de esto, se abre un camión que está estacionado en medio de una carretera. Resulta que también hay un frágil monstruo chihuahua en su interior. Puede que este es un poco confuso sobre lo que está pasando, pero esto se aclara en la siguiente página, en la que parece que varios ricachones están en un comedor observando al monstruo a través de un drag. Y es entonces cuando se revela que en realidad se trata de un evento planeado de antemano y orquestado por la Asociación de Héroes, donde los ricos hacen sus apuestas sobre las batallas entre héroes y monstruos. No solo eso, los ejecutivos de la Asociación de Héroes llegan incluso a etiquetar erróneamente a los monstruos como más fuertes de lo que realmente son y a disfrazar a los héroes con diferentes trajes para hacerles bajar de clase y que, parezcan más débiles. De esta forma pueden controlar en gran medida el resultado de la batalla, es información privilegiada a la que solo los patrocinadores más ricos de la asociación tienen acceso, esencialmente amañando encuentros con monstruos para que los patrocinadores más ricos puedan sacar provecho de ello. Sé que la Asociación de Héroes ha hecho cosas turbias en varias ocasiones, pero este es con diferencia el aspecto más siniestro que hemos visto hasta ahora, al menos en mi opinión, sobre todo si tenemos en cuenta lo mal que sale este combate en particular. Bueno, resulta que el héroe de clase C-Popillion es en realidad el héroe de clase B-Mad Double Yankee, mientras que el llamado monstruo de nivel Demonio Chihuahua es en realidad un monstruo de nivel Lobo, o al menos eso cree. Teniendo eso en cuenta, Mad Double Yankee entra sin miedo con un puñetazo, asumiendo que lo eliminará fácilmente. Pero para su sorpresa, el monstruo directamente le clava un puñetazo en la cara y le hace desmayarse brevemente. Es entonces cuando Yankee tiene un flashback del día en que se montó todo esto. Al parecer, estaba totalmente en contra de la idea de participar en todo esto y se negó inmediatamente a hacerlo. Es entonces cuando McCoy saca el expediente de Yankee y expone su historia como antiguo delincuente que se inspiró en psiquista sin licencia para convertirse en héroe. También señala que tiene una madre enferma en el hospital de héroes, y que sería una pena que no pudiera someterse a una importante operación que tiene pendiente. Esencialmente amenazando con detener el importante tratamiento de su madre con el fin de hacerle participar en todo este asunto. Ahora, no me gustaba McCoy antes, pero esta amenaza que le hace a Yankee lo hace honestamente bastante despreciable. Al diablo con este tipo. Bueno, Yankee finalmente vuelve en sí y se da cuenta de que este monstruo era en realidad mucho más fuerte de lo que se decía que era. Así que esta vez intenta pedir refuerzos por teléfono, en lugar de fingir ante las cámaras que realmente necesita ayuda. Pero McCoy todavía piensa que está actuando aquí. Resulta que la razón por la que este monstruo era tan fuerte es por todos los experimentos que se hicieron con él en la sede de la asociación de héroes. Lo que explica en parte por qué hay tantos de ellos en la base durante la pelea de Tatsumaki y Saitama. Estos son potencialmente también monstruos que están siendo utilizados para estas peleas amañanas. Bueno, aunque está siendo maltratado, Yankee se niega a retroceder mientras piensa en el día en que el psiquista se enfrentó cara a cara con el rey del mar profundo en la primera temporada del anime. De hecho, aquel día estaba entre el público animándole. Y ese fue el momento en que se dio cuenta de que quería ser un héroe como él. Es increíble ver como un tipo tan débil como el psiquista puede inspirar a la gente corriente a dar un giro radical a sus vidas, a pesar de que el psiquista pierde casi todas las batallas. Sé que cuando vi ese episodio, me inspiré, así que definitivamente lo siento por él aquí. Tratando de seguir sus pasos, Yankee decide dar su vida luchando contra este monstruo. Y mientras él y el monstruo se preparan para enfrentarse una vez más, nuestro chico Saitama interviene y le pega un golpe en la cara al monstruo. Me encanta cuando Saitama hace este tipo de entradas, sobre todo porque Yankee estaba a punto de morir. Yankee se desmaya y todos los ricachones que lo están viendo se sorprenden y se cabrean por lo que acaba de pasar, ya que probablemente habían apostado por el monstruo, lo que es un desastre en sí mismo. Pero patrocinadores ricos enfadados significan un Makoi enfadado. Así que entra en escena y grita a Saitama y llenos por interferir. Es entonces cuando aparece el niño emperador y le pregunta a Makoi si está enfadado porque Saitama apareció para arruinar uno de sus combates arreglados. Así que esto está implicando que esta es una de las cosas súper turbias que la asociación de héroes ha estado haciendo y que Chao D'Ampror descubrió hace unos capítulos. Parece que ha estado en una misión discreta para descubrir todas estas cosas secretas que la asociación de héroes ha estado haciendo y construyendo un caso contra ellos. Bueno, para evitar más preguntas, Makoi dice, da igual, Papillán 800 debilitó al monstruo, así que él se lleva la mayor parte del mérito. Me largo de aquí. Y es raro que diga específicamente que Saitama no se lleva la mayor parte del mérito aquí, teniendo en cuenta lo que pasa después. Porque el niño emperador explica entonces a Saitama y a Genos a que se refería con estos combates arreglados y les muestra a ambos esta aplicación en un teléfono donde tienen un sitio web secreto. Aquí es donde colocan las probabilidades para cada héroe, lo que significa que los héroes más fuertes tienen obviamente más probabilidades de ganar sus combates, por lo que no son realmente una apuesta arriesgada. Así que los héroes que se ven mucho más débiles y con menos probabilidades de ganar sus combates tienen un multiplicador más alto, ya que son apuestas más arriesgadas. Y la razón por la que explico esto es porque Saitama coge el teléfono y ve sus propias probabilidades, observando que tiene un multiplicador de 20. Y si miras justo encima de él, parece que Stinger tiene un multiplicador de 1,1, es decir, a ojos de la asociación de héroes. Es decir, Stinger tiene 20 veces más probabilidades de ganar una pelea que Saitama. Así que esto cabrea totalmente a Saitama, como él dice. Me están tratando como basura. Pero lo único que se le escapa, y creo que es lo más importante de todo el capítulo, es el hecho de que hayan cambiado discretamente su rango de héroe a 29, lo que supone un salto de 10 puestos solo por ese encuentro, y por eso dije que me parecía muy raro que Makoi dijera que Saitama no se iba a llevar gran parte del mérito. Así que te hace preguntarte por qué exactamente hicieron esto. Así que sí, la asociación de héroes piensa que es súper débil, pero oye, subió 10 puestos en la clasificación de héroes. Eso es una victoria para mí. No sé para ustedes. Pero luego volvemos a Pepille en 800, que fuera de la pantalla fue llevado por el ciclista al hospital. Y en su camino allí, vuelve en sí. Es entonces cuando el ciclista dice, estaba viendo la transmisión. Seguro que eres fuerte. Y Pepille piensa para sí mismo, no, estás equivocado. Todo esto fue una trampa, y me siento tan avergonzado por ser parte de esto porque tienes que recordar que ciclista sin licencia era su ídolo y la razón por la que decidió convertirse en un héroe en el primer lugar. Pero ciclista, siendo el absoluto chat final que es, le dice a Yankee, el nivel no importaba. Te enfrentaste a algo más fuerte que tú sin dudarlo ni un momento. Eso es asombroso. Y esto le hace llorar igual que casi me hace llorar a mí, el ciclista sin licencia es un tipo tan puro. Tiene tan buen corazón que siempre me encanta cuando aparece en el manga, porque siempre tiene frases o acciones muy inspiradoras. Bueno, más tarde ese mismo día, parece que Satama se está tomando muy a pecho eso del multiplicador por 20. Ni siquiera le deja dormir, lo cual es bastante gracioso. Bueno, al día siguiente, Jenos plantea un punto interesante. Dice, ¿qué pasaría si apostaras por ti mismo y luego derrotaras al monstruo? Y aquí es cuando las ruedas empiezan a girar en la cabeza de Satama, porque entonces dice, hipotéticamente, si quisiéramos detener esta estúpida apuesta por el héroe. Estaba pensando que la mejor manera de hacerlo podría ser hacer que la casa perdiera una tonelada de dinero. Y está sudando un poco. Y Jenos dice, si la casa pierde mucho dinero, ¿no intentarían expandirse más para recuperarlo? Y entonces Satama empieza a reírse nerviosamente, diciendo, sí, probablemente tengas razón. Así que puedes deducir que Satama está pensando en esto como una forma de ganar mucho dinero derrotando monstruos burlando el sistema. Y en el momento en que ve que aparecen unas probabilidades en el teléfono, lo que significa que hay un monstruo cerca, él y Jenos se ponen en acción súper rápido para llegar hasta el monstruo. Y lo que literalmente me hizo reír a carcajadas cuando leí por primera vez este capítulo es que, mientras corren, puedes ver a Satama mirando fijamente su teléfono con la mano temblorosa porque sabe que está burlando el sistema para ganar mucho dinero. Pero por desgracia para él en ese momento, este tipo en un coche deportivo de F1 roba el bolso de una mujer. Y entonces Satama está de pie allí mirando hacia atrás y adelante decidiendo qué peligro correr, si ir al monstruo y hacer un montón de dinero o simplemente hacer lo correcto y ayudar a esa mujer a recuperar su bolso. Bueno, ya sabemos que nuestro chico, Saitama, es un buen tipo, así que obviamente elige recuperar el bolso y la mujer se lo agradece, por supuesto. Y Jenos nota que Tatsumaki derrotó al monstruo mientras estaban haciendo esto. Y Saitama está llorando, diciendo, oh, sí, estoy tan feliz por eso. Se muere por dentro. Y la multitud detrás de él piensa que está llorando de alegría por salvar el bolso de la mujer. Y están como, oh, Dios mío, qué buen tipo. Qué buena persona. Pero, obviamente, Saitama es solo súper, súper deprimido que se perdió esta oportunidad. Y empieza a pensar para sí mismo, estoy realmente muy deprimido. Realmente estaba haciendo esto por dinero. Hombre, eso estuvo cerca. El juego da miedo. Y sorprendentemente, la mujer del bolso le ofrece un enorme anillo de diamantes a Saitama. Pero, por supuesto, siendo el héroe ideal que es, duda un poco, pero inevitablemente lo rechaza. Así que, a sus ojos, no se trata del dinero. Bravo, Saitama. Este ha sido un capítulo absolutamente genial. No esperaba recibir todo este contenido nuevo. ¿Qué os ha parecido? Dejadme saber qué os ha parecido este capítulo en los comentarios. Decime si os ha gustado este cambio de ritmo y esta nueva incorporación a la continuidad del manga, o si pensáis que ha sido una pérdida de tiempo. ¿Cualquiera de las dos opiniones es válida? Además, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones porque comento los capítulos de One Punch Man en cuanto salen. Así que si tienes esas notificaciones activadas, probablemente serás la primera persona en enterarte en cuanto salga el capítulo. Dicho esto, nos vemos en el próximo video. Los amo. Si este video te ha gustado, déjame un like, un comentario y suscríbete. Así estarías apoyando a romper el limitador de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!